bueno gente aquí estamos otro día más en the by the light a pasarlo bien porque este juego a mí me encanta cada día me gusta más no y ha tocado el mapa de halloween vale no me gustaría que saliera ningún asesino silencioso es que michael mayer gofey y todo este tipo de gente no el experto por ejemplo también es un asesino silencioso en este mapa no me gustan los asesinos así vale me gustan el campo abierto pero bueno que salga lo que salga ya está lo importante es aguantar al asesino hacia los generadores y ya está vale de momento está siguiendo a la coreana mire para acá gente el gofey vale se traga esa la ha tenido que tirar a la primera es lo que tiene el gofey gente el gofey vale vamos allá mira lo estáis viendo aquí aquí ven aquí ven aquí aquí me está subiendo de nivel si lo miráis gente se le que se le apaga se le quita el poder vale viene viene para acá me quiere subir de nivel el cabrón súbeme venga no me sube no me sube le queda poco le queda poco ya estáis viendo que a mí los asesinos no me dan miedo me ha hecho el lío gente ahora pero ahora yo me vengo por aquí no tiene que haber hecho la mano de la ventana bueno ya la para para la próxima ya lo sé vale perfecto vamos vamos a sacarle ahora de lo que viene siendo distancia vale está lupeando ahí mira mira el gente lo va ahí está lupeando solo ahí yo le saco distancia viene para acá sí 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 viene para acá gente bueno no me va a dar tiempo a curarme no pasa nada vale todo lo que le he hecho perder tiempo al asesino fijaos los dos motores que le han caído y todo gracias a mí cura me rápido fíjate tú si hubiera curado yo antes esto no hubiera pasado te tragas el chungo hijo de puta venga venga parte parte no parte o tomás tú que te vas a coger a mí tú tan fácil no te equivocas hijo de puta como rápido creo que me da tiempo a saltar la ventana no tiene que haber saltado la otra tiene que haber saltado la otra gente ahí y bueno no pasa nada si no ha acordado a nadie todavía luego le jugaré de otra manera van a acabar el motor en 3 2 1 ese motor tenía que haber estado hecho ya el de arriba no me cura por nada no me quiere curar cura me no me quiere curar tío no sé qué pasa no sé qué es lo que le pasa al compañero vale parece que no quiere venir cúrame ya hombre que me curas tú más rápido joder macho me ha tirado toda la partida sin estar curado vale dónde está el asesino voy a hacer ruido para que venga gofei no está gofei dónde está tío hostia que hijo de puta qué susto me ha pegado chaval estaba escondido ahí se ve que me quería subir de nivel sí 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 me está subiendo de nivel venga vamos no 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 la tabla no te la voy a tirar todavía lo pegamos juntos aquí todo el rato otro motor que te parece gofei se va se va se va porque está viendo que le están haciendo todos los motores venga venga yo lo espero aquí no pasa nada no tengo ningún problema sí 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 la espardiña la espardiña no vamos a bailar un poquito otro motor le ha caído otro tío cuatro motores yo le voy a tirar todas las tablas gente ya sí 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 porque le queda un palé aquí me da eh claro tiene burular toma entretente un poquito lo ha aguantado cinco motores gente y viene por mí vale vamos a hacer una cosa esto se lo come eh os lo digo yo vamos si se come esto es un manco de mierda me está buscando me está buscando y seguramente pueda ser que tenga noe se lo ha comido chaval se lo ha comido lo hemos aguantado cinco motores y encima venía detrás de mí y hecho como que me iba para la casa pero me he escondido andando despacio para que no vea mis marcas ha sido muy inteligente por mi parte vaya partidaza que le hemos marcado a Godfrey sí señor aunque no aunque hubiera gustado una persecución más larga pero bueno está bien vaya partida de libro chaval cinco generadores detrás de mí no está mal ahora eso sí dónde está la salida yo no sé si tendrá no no es el compañero se ha escapado por si acaso es que no lo sé gente no no sé dónde está la puerta vale está aquí haciendo tibas no bueno este asesino la verdad no le voy a hacer yo no le voy a hacer tibas vale no le voy a hacer tibas porque me ha jugado muy bien yo quiero que me dé el golpe dame el golpe ven gofey ven aquí ven ven pégame sí sí lo que quiero es que me pegue es que hagas punto ven aquí es que al que le tiene ganas es a mí fíjate fíjate me tiene muchas ganas normal bueno gente pues nos vemos en el siguiente vídeo vaya partida hasta la próxima